PTM Day 1 is behind us. Este es un recuento de lo mejor de esta primera jornada. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saludan Jessica Carrillo. Y yo soy Erika Chizer, las reporteras digitales de Telemundo.com. Y estamos iniciando con nuestro conteo regresivo hacia la espectacular noche de la entrega de Premios Tu Mundo, que ya está en marcha. Y obviamente lo que les tenemos preparado, pues les va a mostrar los mejores momentos exclusivos con los artistas que estuvieron en este primer día de ensayos. Uy, es que es así. VIP, baby. El acceso es exclusivo porque controlamos este coliseo. ¿Qué Miami Hint y qué nada? La verdad que se quedan cortos, ¿eh? Y bueno, déjenme contarles que los ensayos son el pan de cada día. En la producción con un espectáculo tan espectacular como Premios Tu Mundo, pues nosotros nos pusimos en medio de todo el ajetreo del alboroto y tuvimos la oportunidad de robarles un pequeño momento a los artistas del momento. Este es nuestro Top 3, los tres mejores momentos de la primera noche de ensayos. Y vamos a comenzar con Daniela Navarro, una actriz consumada, una artista de experiencia, con un profesionalismo que se ve hasta en el escenario. Pero, ¿qué creen? Está preocupada por su presentación en PTM. Número 3, Patricia regresa a los escenarios. Pues, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si por ahí esté Patricia o no Patricia? ¿Cómo te va a encarnar en ti? Puede ser, puede ser. Por ahí le tenemos una sorpresa súper. Regulo Caro, el cantautor sinaloense, domina a las multitudes en sus conciertos. Escribe canciones que se convierten en himnos del corazón, pero también tiene una idea, algo particular para un nuevo emoji. Número 2, That's It. Número 2, esa fue la inspiración. ¿Y si estás en el baño? Yo estoy en el baño, en el tiempo, en el tiempo. Ay, está muy bonito. No, en el tiempo y el bonito que sale corriendo con la nubecita atrás de esto, como que se fue rápido al baño. Se fue rápido al baño. Chicos, ¿pero están listos para el mejor momento de la noche? ¡Sí! Pues aquí lo tienen. En la primera posición de nuestro improvisado coteo, se encuentra esta primicia, la mujer de fuego, la mismísima Olga Tañón, con una confesión reveladora. Número 1, Olga Tañón se mete en un revolú. ¿La última vez que hiciste cola o fila en algún lugar y dónde fue? En estos días, en una tienda de telas, que después de hacer la cola, una señora se quiso colar y yo pues... ¿Te salió lo de fuego? No, dejé las cosas y me fui. Y así llegamos al final de este primer día de ensayos, amigos. Imagínense, si comenzamos la semana de esta manera, ¡ay, ay, ay! No me quiero ni imaginar el resto. Es así, mañana regresamos con otra lista top 3, top 2, top 10, todo depende. Lo que sea, de todo se vale. Y recuerden que Premios Tu Mundo es este jueves comenzando con la Alfombra Azul, donde van a desfilar las estrellas del momento a partir de las 7, 6 centros. No se olviden de visitar nuestras redes sociales y utilizar el hashtag Premios Tu Mundo. Así terminamos, nos vemos en la próxima. Bye. Una alfombra azul. ¿En serio? Por la cual se pasean las mujeres más hot. Con telas escasas. El mundo del espectáculo en tus manos. Es la noche más divertida de la televisión en español. Premios Tu Mundo, celebrando lo mejor de la cultura pop latina.